Tengo el honor como salvadoreña, hija de mi país y como funcionaria del FMLN, un saludo fraterno y cordial a todas las mujeres salvadoreñas, porque este mes es un día especial que he dedicado a las mujeres porque se celebra el 8 de marzo. Y invitamos a todas ellas, al sector femenino, a que acompañen todas las actividades que van a haber para ese mes y aprovecho la oportunidad para invitarlas a que este 11 de marzo no se queden en sus casitas, hay que apoyarnos entre las mujeres. La conquista de que las mujeres estemos en estos espacios no ha sido fácil, pero eso ha sido posible con el apoyo de todas ustedes y por eso las invito a que no nos quedemos en casa. Hay que ir bien temprano a emitir el voto de todas las mujeres que estamos en este esfuerzo. En la asamblea hemos tenido logros que no han sido de igual forma fáciles, pero juntas hemos logrado, las hemos representado desde este espacio. Así es que un saludo fraterno nuevamente, felicidades a todas por estar celebrando el mes dedicado a las mujeres y las invito pues a que nos acompañemos juntas para conquistar los logros alcanzados hasta hoy.